El futbolista de Puebla, Maximiliano Perch, se mostró molesto en contra de las personas que se burlan del COVID-19 y lamentó que sea un virus que haya infectado a varios futbolistas, en particular a la Chiva, rival al que enfrentarán este fin de semana. Bueno, yo la verdad que sinceramente estoy de acuerdo con todos los protocolos que se están dando. No es como para bromear con esta enfermedad, es muy seria y la verdad que lo que está sufriendo Chiva es doloroso porque tiene muchas bajas importantes, pero bueno, nosotros nos tenemos que enfocar por los jugadores que nos toquen enfrentar. Y bueno, como te dije, es jodido esta enfermedad, pero no tarde o temprano esto se va a comer, a mejorar, se va a luchar, se va a superar y ojalá, si Dios quiere, se vuelva toda la... no a la normalidad porque va a ser difícil, pero un poquito mejor de lo que estamos. Y a pesar de las ausencias del rebaño en Puebla, no caerán en excesos de confianza. No, yo siempre digo que hay que entrar concentrado desde el primer minuto, ¿no? Chiva, aunque tenga esa sequía, es un equipo donde lo tenemos que respetar muchísimo porque tiene muy buenos jugadores donde tarde o temprano le va a llegar el gol, ¿no? Y hay que estar muy atento desde el primer minuto y bueno, no dormirnos en los laureles y bueno, ahora nosotros también estamos trabajando muy intenso preparando para ese partido pero bueno, solo queda esperar el día y darle con todo.